Se conducía hacia la ciudad cargado de producto mínimo y no hay personas lesionadas, solo daños materiales nomás. Ahora Alexander, si aquí hubiese habido un abismo más grande, estaríamos hablando de otra situación. Ahí sí, posiblemente hubieran habido hasta muertos, pero gracias a Dios no hay personas con graves lesiones. En este caso que no hay daños a terceros y que solamente el conductor salió medio lesionado, ellos los propietarios del vehículo se lo llevan con tranquilidad, no hay problema. No hay ningún problema porque no hay otro vehículo participante, solo daños materiales y el ciudadano lo van a conducir a una clínica para darle asistencia médica y los demás familiares ya están poniendo mano en el vehículo para recogerlo y llevarlo a algún taller o ellos sabrán a dónde lo llevarán. Gracias, muy gentil. Felicitaciones Alexander Pérez. Ellos ayudaron como Policía Nacional a esta gente que, pues, lastimosamente se dieron vuelta en este carro. Gracias a Dios, Evangelina, no hay personas que salieron lesionadas, únicamente se perdió el producto que ellos traían en su carro para agenciarse un poco de dinero. Esto ha ocurrido aquí en el sector de Mirador de Oriente a esta hora del mediodía junto a mi compañero. Gracias. 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 Gracias.